Tú mi divina obra, es importante que te permitas escuchar este mensaje amoroso, las fuerzas lumínicas seguimos penetrando en la superficie del planeta tierra, con un poder que genera un movimiento en tu interior, como ondas de luz cama, la alianza de la tierra recibió y decodificó una transmisión de técnicas y símbolos poderosos desde nuestros grupos estelares tan avanzados que se identifican como el alto común lemuriano que somos, estamos en todo momento guiando e iluminando sus caminos, viajamos en flotas masivas, en grandes naves de luz, detectadas en el sistema solar de la tierra, por observatorios solares en todo el mundo, somos seres angelicales cuya única intención es sostenerte, guiarte amorosamente, siéntenos, estamos aquí entre ustedes, para apoyarlos a entrar a este gran evento de cambio y ascensión de la humanidad, donde el lenguaje del amor predomine ahora y por siempre, es para nosotros un honor estar unidos por el chakra corazón, para facilitar la comunicación a través del valor y claridad que te facilitarán hacia el camino de la paz para todos ustedes, mis grandes semillas estelares de la tierra. Nosotros los lemurianos estamos aquí para recordarles que la civilización actual de la tierra está pasando por el ciclo exacto por el cual nosotros pasamos, justo antes de nuestra ascensión a los reinos más altos, los seres de la tierra están experimentando cambios principales en estos últimos meses y días de la tierra, es muy relevante que sigas observando estos movimientos internos y físicos en ti, esto está sucediendo para que sueltes las resistencias y fluyas de manera más simple, sin tanta mente, para volver a conectar con tu sabiduría y gran poder interior, para ver con mayor claridad sobre cómo proceder en el camino. Antes de llegar al mensaje principal, queremos recordarte esta imprenta dimensional. Las dimensiones no son lugares, sino estados del ser, las doce dimensiones en capas de este universo son constantes, eternas y no cambian estas dimensiones de la realidad, siempre resuenan dentro de exactos rangos de frecuencia, una dimensión no tiene nada que hacer con otra, aparte de tener solo una cosa en común, que es el observador, el vigilante o el perceptor que eres tú, un ser resonando en una dimensión inferior, la cual no puede percibir seres o cosas en una dimensión superior, pero si te reconoces como el ser superior que eres, si puedes percibir todas las cosas y seres en cada dimensión debajo de ellos, te explico de manera más simple, la multidimensionalidad solo funciona de arriba abajo, en términos generales de la tierra, esto significa que por supuesto los humanos no están conscientes de que cualquier cosa que no sea una dimensión inferior, no pueden percibir su estado natural, avanzado, divino y potente, mucho menos su propia naturaleza avanzada y divina, has escuchado decir que los ángeles fueron creados en planos más altos que los humanos, es verdad, aclarando aquí que los seres angélicos no son mejores que los humanos, el punto es que una semilla estelar de la quinta dimensión no puede ver solo la dimensión inferior cada día, sino que también puede percibir su propia y mayor elevación y la semilla estelar puede funcionar en ambas dimensiones al mismo tiempo, ahora es aquí donde deseamos activar una memoria lemuriana antigua, muy importante para ti, porque tú, mundo, está actualmente en el mismo ciclo que estuvimos durante nuestro gran tiempo en la tierra, vuelve a tu mundo, los cambios drásticos que sientes ahora mismo, cuando sales a tu mundo, es como si estuvieses visitando un extraño planeta extranjero en donde no conoces nada ni a nadie, esto es más verdadero de lo que puedas creer, te preguntarás que le pasó a todo y a todos, las cosas volverán a la normalidad, donde está todo el mundo, porque todos están actuando tan extraño, donde está la diversión, la emoción, la libertad y el conocimiento, la autoconocimiento, la autoconfianza, piensas demasiado y en esta creencia tal vez creías que estabas ascendiendo a la nueva tierra, las cosas deberían ser mejor en la quinta dimensión y no peor verdad, déjame aclararte que la tierra tridimensional siempre existirá y no será reemplazada, dada por la nueva tierra, el irse lejos de la tierra antigua significa que se eleva vibracionalmente, como las dimensiones son constantes, no son las dimensiones las que están cambiando tan drásticamente en la tierra, eres tú quien ha cambiado recientemente tan drásticamente, recuerda la conciencia, tu identidad, es lo único que tienen en común estas dimensiones, la tierra no está dividida en dos tierras, en una tierra inferior donde está la mente y una tierra superior donde siempre hay paz, siempre han existido ambas en estos estados y siempre así será, así como la vieja tierra siempre ha estado aquí, la nueva tierra siempre también ha existido aquí, escucha, el reino del cielo, nueva tierra, no viene, ya está aquí, si ya estaba aquí en el tiempo antiguo todavía está aquí ahora mismo, un poco de consignias espacio-tiempo de maestros lemurianos, el único tiempo que existe es ahora es aquí, es aquí, es aquí, la realidad que percibes es simplemente espacio-tiempo, por lo que con esta consignia puedes deducir que la única realidad que existe es ahora mismo, porque justo es donde estás, en este momento presente, no hay realidad que no sea el momento ahora y el espacio aquí, que ahora estás percibiendo, significa que tú estás creando todo en la tierra del planeta, así como en una escala universal más grande a niveles más bajos de conciencia, es imposible de concebirlos, pero ahora que estás operando a niveles más altos, sabemos que puedes asimilar la noción y una forma muy simple es de que lo recuerdes y logres diferenciar en esta alta conciencia la realidad de la verdad acompáñame a repetir estas palabras cuando sientas que te estás atorando en una realidad de baja vibración ahora aquí, no hay nada, no hay donde ir y no hay tiempo para llegar el cielo, la nueva tierra, no es un lugar al que iré un día cuando muera porque primero soy yo el ser eterno, que siempre he existido y siempre existiré el cielo, nueva tierra, alta vibración, está aquí ahora, alrededor de mí aún no puedo verlo, mas no me presiono, solo fluyo pues este nuevo mundo, cielo de la tierra, es un estado vibracional de mi ser etéreo unido a mi gran espíritu, esta dimensión está aquí y ahora mismo y me abro para poderlo percibir en este mismo momento te das cuenta que ni nosotros mismos podríamos enseñarles a ustedes los humanos que aún duermen por eso te estamos mostrando la manera de que aterrices y te percibas aquí y ahora manteniéndote en tu propio enfoque, sin distracción, ahora mismo respeta el proceso de los demás un ser solo asciende cuando está listo, lista para ascender la física cuántica proporciona fácilmente todo lo que te hemos expresado amorosamente una cosa que no existe es importante que no le des fuerza y no la creas sino que empieces a darle poder realmente a todo lo que si ves, a todo lo que puedas concebir y apreciar con ese amor y esa alta conciencia la percepción y el punto de vista están relacionados con la ascensión y la multidimensionalidad volver a la tierra, ahora, una evolución principal de conciencia está en curso ahora mismo en el planeta tierra los potentes influjos de 40 hertz, luz gamma, que están impactando el planeta todos los días están ahora regenerándote completamente el genoma de todas las semillas estelares en la tierra y también están comenzando a modificar a los humanos que comienzan a despertarse por primera vez, esta actualización de ADN de nivel cósmico está activando la quinta fibra de ADN de las 45 mil millones de semillas estelares de la tierra y activando la cuarta fibra de ADN para la mayor parte de la humanidad hemos vivido entre humanos tanto tiempo para despertarlos del sueño profundo del cual algunos aún siguen olvidando quiénes son creyendo que son simplemente humanos eres suficientemente humano porque estás en un cuerpo humano pero sabes muy bien que algo haces muy bien algo muy grande está dentro de ti reconocer tus grandes talentos y dones por eso tu quinta fibra de ADN se disparó y fue activada por la fuerte luz de 40 Hz en esta dimensión tan elevada y llegó aquí a la tierra este hilo de ADN reconecta a tu quinto chakra corazón para comenzar a percibir una nueva realidad que habías desconocido por tantos bloqueos mentales cuando se abre el chakra de garganta en esta elevación comienzas no solo a hablar la verdad por primera vez sino que comienzas a vivir tu verdad auténtica para comenzar a alinearte con tu verdadera identidad todas las sombras, pelos, ilusiones se esfuman y todo lo que queda es la última realidad esta es la base cuando un ser se comienza a salir de su antiguo mundo de realidad ilusoria liberando las sombras siendo el punto clave para comenzar el cambio la transformación en esta quinta dimensión que es la dimensión elevada en alta frecuencia esta activación de ADN más poderosa que se puede experimentar en la vida de en todos los días en tus días desde que despiertas suele ser a veces muy confuso al principio como despertarse de un sueño profundo de una pesadilla toma un tiempo hacerse completamente consciente y uno tiende a dormir más que cuando ha de estar despierto en este punto cuando te atreves a romper el velo entras en el gran vacío y en lo desconocido puedes ver a primera vista como si no hubiera un camino claro ante ti y tampoco existiera alguna guía si este fuera tu caso te aseguro que ahora estás listo estás lista para avanzar para este punto hacia este nuevo camino hacia este nuevo despertar todo está claro ante ti te aseguro que muchos y muchas de las semillas estelares de la tierra se han identificado con un mundo de baja vibración por tanto tiempo siendo este su atractivo deslumbrante sin embargo ha sido tan fuerte que en tu mente se ha creado la palabra difícil de cambiar después de todo esto existe la posibilidad de que te eleves más pues este mensaje es con y la intención de que todo sin excepción ya que estamos magnéticamente alineados y unidos vamos a despertar todos en diferentes procesos salir de esta vibración densa para encaminarnos a esta verdad en este camino ahora mismo conectados con un mundo exterior que se percibe en diferentes frecuencias vibracionales internas del ser hoy te quiero hacer esta pregunta ¿con qué realidad o verdad te estás alineando ahora? ¿qué movimientos se están anteponiendo en tu vida? ¿con la realidad externa de miedo o con la verdad suprema de amor encarnada en esta elevación en esta nueva conciencia que te estamos invitando a experimentar ahora? si ves política virus gobiernos locuras de corriente principal desesperación enfermedades pobreza incertidumbre hombres enmascarados violencia y vas caminando por el temor cada día entonces te estarías alineando fuertemente en esta tercera dimensión en una dimensión de baja frecuencia si tú te sabes en una vibración más alta que esta entonces todavía estarías viviendo todo esto lo más probable es que te estés sobre identificando con todo esto y tienes muchas dificultades para dejarlo y decirle a Dios soltarlo es por ello que estamos aquí brindándote este mensaje para darte mayor claridad a tu mente y a tu corazón este es el recurso sencillo primero elige el mundo que quieres vivir en el cual estar y comenzar a verlo dentro lo que ves en el interior se te muestra en el exterior no eres lo que ves afuera eres lo que ves adentro tú eres el la co-creadora de todo lo grande y maravilloso del mundo en luz tú eres todo lo que miras el ser quinta dimensión ve el mundo también en esta frecuencia elevada alrededor de ti siendo consciente del mundo que está afuera pero la clave para mantener tu enfoque sin distracción y verdad dentro y fuera de ti es que sigas adelante con esta claridad sin miedos puedes ser constante pero no te enfoques intensamente en este nivel y no te confundas por la densidad tú estás aquí y ahora y llegaste desde un estado más alto del ser volviendo a ello hemos acompañado tus pasos en las aguas del cambio los acontecimientos actuales continúan empujándonos fuera de los límites de nuestras zonas de confort así que te decimos de nuevo te preguntarás a dónde llegará todo esto la respuesta es no lo haces si no comienzas a aceptar y alinearte con esta parte despierta de ti mismo de ti misma comienza a enfocarte solo en las cosas hermosas simples y claras más elevadas que ponen fuego en el alma y comienza a ser simplemente el ser elevado que realmente eres este proceso sucedió para que te pudieras mudar a este lugar y ahora es momento de vivir desde este nuevo estado del ser has llegado pero no puedes volver a mirar hacia atrás o preocuparte por todo es momento de decir adiós al pasado y comenzar a aumentar tu vibración ahora mismo deja todo y muévete del lugar y no vuelvas ahí somos la antigua civilización Lemuria y estamos aquí contigo siempre llegamos a la tierra a través de varios sistemas de estrellas hace mucho para traer la luz del amor a la humanidad y tú eres parte de nosotros en este año nuevo es importante para ti tu gran culminación de eventos ocurrirá aléjate del mundo de la matrix material y pasa por el silencio de tu ser cada día para que sea más fácil para ti conectar con el nuevo mundo que ya está aquí la era dorada del ser se está levantando dentro de cada uno y estos últimos días nos ha mostrado el cambio es tiempo de dar ese salto cuántico comenzar a vivir más naturalmente más saludablemente donde no dependas de nadie para satisfacer tus deseos o necesidades la tercera dimensión ya está lejos para ti en el sentido de que ya no resuenas con ella no intentes regresar a ella recuerda no está ya aquí de nuevo es hora de mudarte mi gran obra maestra que fuiste formado formada para esta misión de amor y perfección no puedes seguir confiando en algo que no existe aquí cuando no hay nada en lo que puedes creer lo único que debes hacer es creer en ti mismo en ti misma así seguirás viviendo una vida física en la tierra pero ahora la vivirás desde un estado elevado del ser la nueva lemuria que existe en una frecuencia de dimensión muy altamente elevada es la unión de la nueva tierra que amanece a una hora el velo entre las dimensiones ha desaparecido y lemuria se manifiesta de nuevo en la tierra de forma física y tangible juntos llevamos la antorcha de la espiritualidad y alta conciencia para que el mundo entero la vea a seguir en esta unidad en el camino del amor y la luz la iluminación espiritual para que todas las eras futuras se unan al planeta tierra somos el gran mando lemuriano y estamos cerca siempre realizando este servicio de apoyo y guía siempre hablando con la verdad el reino del cielo en la tierra ya está aquí prepárate para entrar en la gran unidad actualización para entrar en este cuerpo de luz de la alianza de la tierra semillas estelares de todo el mundo están reportando síntomas de ascensión moderadas pasafuertes ahora mismo desde las potentes ondas de luz que están impactando la tierra expresanos qué síntomas de ascensión puedes estar experimentando en este momento el arcángel miguel y los pleyadianos unidos en este comando para apoyarnos en tu despertar hacia la quinta dimensión de ascensión de ascensión Gracias.